Emanuel Vaquero Navarrete, bueno pues el 2017 tumbando caña a todo el mundo en el ring, el 2018 como va a ser? Pues antes que nada agradecer a todos los que me apoyan, a que me ve, que me sigue, mi promotora Sanfer, mis patrocinios, Ford, Tlalito, todos, todos los que me apoyan, gracias. En cuanto a lo que me preguntabas, pues este año esperemos que estamos, bueno lo principal es buscar el título del mundo. Esta pelea es fuerte, es un filipino duro, aguerrido, es surdo, todo, pero trabajamos para eso, trabajamos bien y fuerte, entonces esperemos que este año, pues, bueno mañana pasar la pelea bien y trabajar fuerte para que a mediados o a finales de año ya tengamos la oportunidad para hacer el mundo. Hace unos días, una semana y media, 10 días nomás, platicaba yo con Tomoki Kame, el mexicanito, y le planteaba yo la pregunta de pelear contigo y inmediatamente dijo, no, con Navarrete no peleo. ¿Te tienen miedo ya los rivales? Pues, pues, no sé si miedo o no sé qué onda, pero pues yo la verdad, este, yo trato de hacer mi trabajo en el ritmo, yo, todas las peleas que hago, trato de convencer a la gente, de a la empresa, a todos, de que sí, que traigo ganas, de que quede ese campeonato y, pues ya si el Tomoki o los campeonatos que están ahorita actualmente no quieren friar contigo, pues ya llegará el momento en el que ya no haya para dónde echarse, ¿no? Donde ya diga el organismo, peleas con el que peleas, entonces es lo que yo quiero, hacer mi trabajo bien, este, pelea tras pelea, seguir convenciendo y que, como te digo, pues, los campeones ya no tengan para dónde hacerse y que peleen conmigo, pues. Vaquero, ¿conoces a tu rival? ¿lo habías visto boxear a Emanuel Glenn? ¿A Emanuel Glenn? ¿Este Glenn lo habías visto? Vi un video hace como unas dos semanas, pero estaba muy corto, no puedes apreciar mucho. Independientemente de eso, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Conocer a tu rival, no conocerlo o simplemente confiar en tu estrategia que tienes? Pues, pienso que, por decir, es zurdo, es lo que más me, lo que más me interesa ahorita, el estilo que es zurdo, pero, pues, yo trabajo siempre igual, ¿no? Yo hago mi preparación, hago mis cosas, gracias a Dios todavía también ha funcionado, yo creo que mis peleas han hablado por sí, por sí mismas. Este, como te digo, nada más, es zurdo y estuve trabajando para eso y ya lo demás ya, yo sé que todos los peleadores se preparan para ganar, no viene uno así como que a perder, ¿no? Oye, ¿sabemos que con el paso del tiempo, pues, a lo mejor el peso ya no te va dando? ¿Buscaras en un futuro, buscar, brincar una división mayor? Sí, de hecho, ya ahorita yo pienso que a lo mucho, un año más, estaré en Super Gallo y ya yo pienso que tendré que dar el brinco porque ya me está costando un poco marcar Super Gallo. Entonces, hay que apresurarnos con ese campeonato porque si no, ya no voy a poder marcar Super Gallo bien. Si imputé el título de Super Gallo, por ejemplo, a Rey Vargas, ¿a quién te gustaría enfrentar por el título? Pues, la verdad, al que sea campeón, para cualquier campeón de los Super Gallos, pero yo creo que en especial a Rey Vargas, es el que se me hace más, pues, siento que la pelea con él sería más interesante porque los dos somos del Estado de México, somos mexicanos, somos altos, bueno, él un poco más que yo, pero destacamos porque somos altos en la división. Él es aguerrido, yo también, siento que la pelea va a ser muy emocionante, pero, pues, al final de cuentas, él trae otros planes, él está moviéndose por Estados Unidos, no sé, no, no, no hay ni un poco de cercanía con él, yo creo. El 2018 debe de ser tu año, entonces. Sí, primero Dios, esperemos que ya este año sea el bueno para el campeonato del mundo, ¿no? Pues, te agradezco mucho tus palabras para Boxer Nocao de Manuel, éxito. Saludos. Saludos.